Las noticias más importantes por la tarde. Jueves 25 de julio del 2024, 8 de la noche en punto. En el aeropuerto privado del estado de Texas, la DEA puso bajo custodia al narcotraficante Ismael Elmayo Zambada García, último de los miembros de la extinta federación que encabezó Miguel Ángel Félix Gallardo. Junto con él, se encontraba uno de los hijos del chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Los rumores de una presunta entrega acordada inundan las discusiones entre expertos. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó a un nuevo integrante de su gabinete. Se trata de Zoé Robledo, quien continuará al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue una de las recomendaciones que le hizo el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. En la señal local, la reina madre de los socavones colapsó en el sur de la Ciudad de México. Un hundimiento de 12 metros de largo por 4 de ancho y 5 de profundidad se formó en la avenida López Mateos, a la altura del cruce con Periférico, y eso causó el cierre total de la vialidad, lo que paralizó a miles de vehículos. Se estima que los trabajos de reparación duren dos semanas, siempre y cuando el clima lo permita. El socavón que paralizó al sur de la zona metropolitana de Guadalajara afecta directamente a cerca de 64 mil personas, que son quienes habitan en ese tramo de la avenida López Mateos, entre Zapopan y Tlajomulco, y de ellas, alrededor del 76% tienen automóvil propio. El resto dependen del transporte público. Solo en los últimos 22 días, que es desde que iniciaron las lluvias, las fallas en la tubería del Ciapa han originado al menos 10 socavones en la zona metropolitana de Guadalajara, todos con diferentes dimensiones, y cada uno de ellos ha causado conflictos viales, e incluso temor en quienes tienen su hogar en los alrededores. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación por agresión de tipo sexual hacia una profesora asignada a la Delegación Regional Centro 1, adscrita a la Secretaría de Educación Jalisco, cometidas por parte de su jefe, quien la agredió física, psicológica y sexualmente, abusando de su investidura. En la Señal Internacional, Venezuela celebra este domingo 28 de julio unas elecciones presidenciales consideradas especialmente decisivas, con una migración sin pausa a causa de una economía en crisis, pese a las mejoras del último trienio, una oportunidad más unida que nunca y la... una oposición más unida que nunca y la atenta mirada de la comunidad internacional. Los jefes de finanzas del G-20, reunidos en Río de Janeiro, presentaron las propuestas de un impuesto coordinado a las grandes fortunas. Para esto, se opone Estados Unidos, país que aboga porque cada nación adopte su propio sistema tributario justo y progresivo. En la Señal Deportiva, como es costumbre, las atletas mexicanas siempre dan la cara por el deporte de nuestro país a nivel internacional y para alcanzar el éxito tuvieron que superar barreras, prejuicios y hasta bloqueos. Nuestro compañero Jesús Sánchez nos comparte todos los detalles en esta última parte de su trabajo especial. Una de las medidas de seguridad que se presentará para la inauguración de los Juegos Olímpicos y que es catalogada como la más drástica es el cierre del espacio aéreo en un radio de 150 kilómetros en torno a París que empezará a las seis y media de la tarde, horario del Centro de México.